Fano, haz tier maker de frutas Ay, a ver, pasa link, pasa link César Eh, frase xp Tier list de frutas, no se me había ocurrido Hasta de mil del fondo y sitio hemos hecho Pero tier list de frutas no Croata del Milan Davosuker, Denmark Bueno, reciente si te puedo decir Jair Vamos a pasar a la tier list de frutas, no jodan weón Ya chicos, vamos con la tier list de frutas No he probado, prefiero comer cacu Nada especial, aceptable, me gusta y got Para mi las uvitas son, me gusta A mi me gustan las uvitas, si la verdad Me gustan más las uvas verdes, pero me gusta Esto de acá no se que es weón, fruta estrella Yo lo voy a poner, no he probado, no se que es la verdad Ah, carambola, carambola Para mi nada especial Estos son cerezas, no A mi me gustan las cerezas chicos, las cerezas si Soy fan de las cerezas Chirimoya De chico, mi fruta favorita La chirimoya Chicos, mi fruta favorita Para mi mi fruta favorita es la chirimoya Chicos, yo festejaba cada vez que traían chirimoya a mi casa Chicos Esto que son, blueberries o que es esto Ah no, esto de acá no eran uvas, eran blueberries Bueno, los blueberries de ahí me gustan, así que lo dejo ahí Esto de acá que es, estos son como higos O que son estos chicos No se, la verdad, no he probado, voy a poner a No se que es esto Coco Y la verdad que el coco para mi nada especial O sea Eso es cierto, eso es cierto No, coco como que Corazón de paloma Bueno, no he probado corazón de paloma Melocotón para mi aceptable Para mi aceptable melocotón Melocotón para mi nada especial Durazno de nectarín No he probado Esto tampoco que es Este es otro tipo de melocotón Es un durazno esto que Bueno, voy a ponerlo en Es ciruela con durazno Es aceptable Pera Uy, la pera, chicos Yo soy fanático de la pera Sí, no, es goto Yo soy fanático Yo soy fanático de la pera Pera más dichilimo hoy A ver, ¿esto qué son? Estos son como Frambuesas Ah, frambuesas Para mí, aceptable, ¿ah? La fresa sí, para mí goto Para mí la fresa es goto, chicos No, muy ácida Sí, sí, también Ahí me encanta la fresa, chicos Juguito de fresa Confirmo, confirmo, confirmo Granada Mira, la granada para mí es aceptable O sea, me parece rara No, a mí me gusta A mí también me gusta Pero me parece rara Pero es como que top O sea, me gustaba de chico Porque era rara O sea, la veía como algo raro Es que explota en tu boca Después, esto de acá No sé qué es, ah Voy a ponerlo en No he probado Eh, ¿qué? Es el kiwi Chicos, el kiwi Vamos A mí me encantaba el kiwi de chico Yo apagé Y es caro A mí me parece aceptable Es caro Pero a mí el kiwi me encantaba Por más que me cortaba la lengua Con esta cosa del medio del kiwi Pero me encantaba el kiwi ¿Esto qué son? Estos no son naranjas, ¿no? Esto es algo raro Supongo que sí, güey Voy a ponerlo Voy a ponerlo en No he probado Porque no es mandarina tampoco ¡Lúcuma! Lúcuma, got Debería haber Para mí, escúchame Para mí la lúcuma es aceptable No Es que, a ver A mí la lúcuma Es que pasé sincero, chicos A mí solo me gusta la lúcuma Cuando es marciano de lúcuma Así O sea, comer la lúcuma Como tal de fruta No me gusta, güey O sea, en el lado no te gusta No, pero es que es el mejor El sabor O sea, los derivados de la lúcuma Me gustan Pero comer la lúcuma Así como tal, no El limón El limón es como que O sea, me gusta la limonada Pero El limón es algo que se usa Para acompañar O sea, no es como que Te comes un Nadie se come un limón Pero voy a poner en aceptable Por eso La mandarina Ay, la mandarina Para mí es got la mandarina Yo soy de los que se compra Tres kilos de mandarina Y me voy a comer todo el día Mandarina, mandarina Sí, me encanta Y pepa Para mí solo es No, si es con pepa No importa Mango es got El mango Mango para el Es que lo que pasa Es que yo soy medio tarado Y cuando como mango Termino todo embarrado, chicos Por eso el mango no No, no me gusta ¿Por qué me sale publicidad Ucrania? Chicos, se van a molestar conmigo Los de OneXB Chao ¡Ay, no! Relecí todo ¡No, huevón! ¡Puta madre! ¡Qué huevón que eres! ¡Mano! Oye, agarra y pon un cuadrito Al costado Por Dios ¡Mano, Ucrania me acaba de sabotear! Chicos, me acaba de sabotear Ucrania ¡Chicos! Ah, no Es el momento de la propaganda Pero rusa, huevón Sí, huevón Puta, perdón Perdón OneXB Perdón OneXB Pero me cagaron Me cagaron, chicos Me cagaron Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Lo recuperé, chicos Lo recuperé, lo recuperé Lo recuperé ¿Cómo estaba? Tuve que pedirle perdón a Sielinski Pero ya estamos Ya estamos, ya estamos Pasamos por acá Y tenemos la manzana La manzana para mí me gusta Lo voy a poner acá Me gusta la manzana, chicos Manzana verde para mí A mí la manzana Yo soy fan de la manzana verde, chicos No hay nada más refrescante Que una manzanita verde Para mí ambas son la misma huevada Para mí, eh, no Maracuilla Polémica La maracuilla es polémica Porque comer la maracuilla Así directamente Es como que no Porque la maracuilla es muy ácida Para comerla sola Pero si tú La haces marciano Si la haces un cheesecake de maracuilla Y todo lo que sea maracuilla A mí me gusta, chicos Así que lo voy a poner en me gusta Lo voy a poner adelante todo No, pero ahí tienes que poner la lukma también, güey Porque es prácticamente lo mismo Para mí, no La maracuilla me gusta mucho más que la lukma El melón para mí Eh, nada especial Perdón el melón Pero para mí nada especial Pino Ah, no me gusta Ah, no me gusta Estos ya son uvas Estos sí son uvas Para mí la uva, eh, me gusta ¡Naranja! La naranja es got, chicos La naranja es got Nada mejor que empezar el día Con un juguito de naranja, chicos Estaremos de acuerdo Y encontramos ¿Esto también son lukumas o qué es esto? Es lo mismo, güey No sé, ahí dice algo Bueno, este Pasamos con la palta La palta para mí es La palta la voy a poner en este Aceptable La papaya para mí La papaya me gusta en juguito Así que lo voy a poner en me gusta Papaya chilena Bueno, eso solo le gusta DVD, chicos Ya no jodan Esto de acá La verdad es que tampoco Esto de acá no me gusta La piña, chicos La piña La piña es muy útil, chicos La piña me gusta Salvo que me termino cortando la lengua Pero la piña es muy útil Es muy útil la piña La piña es muy útil Es muy útil la piña Eh, tenemos El plátano Escúchame El plátano tiene una desventaja Y es que si tú comes plátano Todos tus amigos te van a joder de cabrón El plátano, o sea El plátano creo que es como El Real Madrid de las frutas Estaremos de acuerdo, ¿no, Galvez? Es muy saludable El plátano es el Real Madrid de las frutas O sea, cuando Cuando a un niño le pedían Que dibuje una fruta Dibujabas un plátano Y dibujabas una manzana El plátano sería La iglesia católica de las frutas Y para mí Es una buena fruta Por más que te van a joder de cabro Pero para mí El plátano es got Por encima de todo Aparte porque el plátano Tiene bastante potasio Y para los que jugamos al fútbol Sirve para no calambrarse Pasamos por la toronja La toronja para mí Nada especial No me gusta La sandía La sandía La sandía es got En verano Re contra got La sandía Chicos, la sandía es got Para mí la sandía es como el milan De las frutas El milan de las frutas Galvez Ok, ok Tomate Chicos, el tomate es una fruta O un vegetal No Tomate es un vegetal Chicos Es una fruta Bueno, yo lo voy a poner En aceptable La tuna Chicos, ¿se acuerdan cuando Ustedes veían que En los semáforos Vendían tunas Peladitas en bolsitas así? Yo compraba eso Para mí la tuna Me gusta, me gusta la tuna Aceptable Pasamos con las uvas borgoña Las uvas borgoña Para mí es aceptable No me gusta tanto Pero la uva verde Es mi favorita Para mí es got Sí, se repite todo Ya acá creo que ya repetimos Chicos, ya completamos la tierlis Este es nuestra tierlis de fruta Chicos, hemos puesto acá En got hemos puesto La naranja La sandía En orden A ver, si tuviera que ponerlo en orden Para mí sería En primer lugar la naranja En segundo lugar Las uvas verdes El plátano En tercer, no, el plátano Para mí no es mi favorito De ahí va el plátano Sí, el plátano en tercer lugar Y después pondría La No, la sandía La sandía Yo soy mucho de cítricos La mandarina La sandía Y qué pasa que la sandía Solo la puedo comprar en verano Por eso la ponca Y después pondría La manzana verde La fresa La chidimoya Y el kiwi Ese sería mi top La maracuyá Me gustaría ponerlo arriba Porque me gustan todos los sabores De maracuyá Pero lo voy a dejar acá Porque maracuyá Así sola, sola no come En cambio estas son frutas Que sin necesidad de hacerla Jugo u otra cosa Las como con gusto Porque son muy ricas La verdad Y después de esta tierlish Que no sé qué carajo Tenía que ver con el directo Pero me dio ganas de hacerla Fano Y el higo El higo no me gusta chicos Porque está relacionado Con los duendes Ustedes saben que Donde hay una planta de higos Hay duendes chicos Chicos, ¿ustedes creen En los duendes o no? ¿Qué votó la gente del chat chicos? El 62% sí cree El 38% dice que no Que son huevadas Bueno, ah, existe la leyenda Que en los árboles Que son de higo Siempre hay duendes Dodo, te voy a ser honesto Cuando era niño Una vez en navidad El adorno volteó la cabeza ¿Qué? Y mi familia me dijo Que esas son huevadas Yo sigo creyendo Que eso pasó de verdad Conches Mano, está huevón Ay, no mano Yo me mu... Ahí me llega a pasar eso Yo me mudo chicos No, no, no Me cago en los pantalones chicos No, no, no Mi tía supuestamente Vio a un duende Cargando a su hijo Ojo Es que yo he escuchado Varias historias así Yo tenía una profesora Que nos contaba Que cuando era niña Un duende se lo quiso llevar Y que su mamá La encontró ya como por la calle No, ni si tú dices Yo soy cagón para esas cosas No, no Pano, crees en los ovnis Bueno, en realidad En realidad Si creo en los extraterrestres En los ovnis no tanto Siempre he creído Que son más o menos Como que Engaños de la gente O alguna cosa que no Pero si creo en los extraterrestres Si, si, si Me costaría muchísimo creer Que en todo un universo gigantesco Solamente existamos nosotros Me parecería absurdo La existencia de todo el universo Para que solo estemos nosotros Y en realidad Los extraterrestres deben existir Es más Hay teorías de que dicen Que las civilizaciones antiguas Estaban en mucho contacto Con los extraterrestres Y que los dioses Que, por ejemplo Los egipcios Que ideaban dioses Así como Como figuras extrañas Y los mesopotámicos Realmente los dioses Eran los extraterrestres Si no, ¿cómo se les ocurrieron Esas figuras? Una onda, sí Muchos History Channel Creo que he visto, chicos Pero sí ¿Ustedes creen en los extraterrestres O no, chicos? Pregunto, eh Pregunto, pregunto Como los pintan Como los pintan De ovnis Bueno Más la concepción general Que tenemos de ovni Porque ovni Si es un objeto Coloreador No puede ser Tu solo dices Y crees o no De que existen seres De otros planetas Y de que sean Pucha Seres amorfos Con cabezas gigantotas Tengan la piel Del maestro Yoda Pues Difícil Acá la Ioltina dice Y si nos engañan Que el universo es grande Yo creo que hay Muchas pruebas científicas La Ioltina Me acaba de hacer Explotar la cabeza Y la de arriba Te das cuenta De que ha sido La Ioltina La Ioltina Nos invitó a dudar De la NASA Del universo De la existencia misma Y nada, gente Me voy a tomar un whisky Antes de irme a dormir ¿Por qué? ¿Por qué se toma whisky? Por Toledo, chicos Hoy, en la noche Voy a poner unos hielitos En mi vaso Voy a servir un poco de whisky Te voy a pensar en Toledo, chicos ¿Qué está pasando? ¿Cuándo va a pasar Los últimos días De su vida en la cárcel, chicos? Por el cholo Salvi sagrado Me voy a tomar un whisky Antes de irme a dormir, chicos Les agradezco, chicos Por haber estado conectados No se olviden Que si quieren apostar El día de mañana Pueden apostar En OneXBet Sí, chicos Pueden apostar en OneXBet Pueden crearse su cuenta Ahí, código promocional Fanodri23 Para que los rusos Me renueven mi contrato, chicos Quiero presentar aquí Una denuncia pública Contra ti Porque mi primo De nueve años Se creó una cuenta En OneXBet Pero yo no tengo La culpa, señor Yo no tengo la culpa Y dijo que lo iba a hacer Por su ídolo Alonso Vargas Señor, señor Pero qué hace Dígale a su mamá Que le quite el teléfono A un niño Qué culpa tengo yo Qué culpa tengo yo Señor, yo qué culpa tengo Dígale a su mamá Dígale a su mamá Que cuide a su hijo Que me viene a decir Esto es para mayores de edad Que sin se amaban Todavía, 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 Todavía Todavía, Todavía